Tu amor es algo especial, es algo sobrenatural Yo no lo puedo explicar, pero mi vida vino a cambiar Es que tu amor me atrapó y llenó mi corazón Toda mi vida es para ti Vivo enamorado, completamente loco Por lo que hiciste tu por mi, porque cambiaste todo en mi Enamorado, completamente loco Por lo que hiciste tu por mi, porque cambiaste todo en mi Eres la medicina que alivia mi alma Y en los momentos duros siempre tu traes la calma Tu diestra me sostiene siempre, siempre a mi me guarda Tu amor es increíble, nada me falta Yo quiero dedicarte mil canciones solo a ti Y es que son miles de cosas las que tengo que decir Espero que te agrade lo que escuches tu de mi Jesús, te amo, lo tengo que decir Me faltan versos para decirte todo lo que siento por ti Aquí no hay secretos, no hay misterio Yo vivo enamorado de ti Vivo enamorado, completamente loco Por lo que hiciste tu por mi, porque cambiaste todo en mi Enamorado, completamente loco Por lo que hiciste tu por mi, porque cambiaste todo en mi Con tus cuerdas de amor, me atrapó Me atrapó y llenó mi corazón, toda mi vida es para ti Vivo enamorado, completamente loco Por lo que hiciste tu por mi, porque cambiaste todo en mi Con tus cuerdas de amor, me has atrapado Y fácilmente, me enamoré de ti Jesús, Henry B Dímelo Fari Wine Record 09.21